Hola, mi nombre es Andrea Purcell. Tengo 31 años, soy profesora de lenguaje y actualmente estoy trabajando como coordinadora del área humanista de la red de EducaUC y también estoy estudiando un magíster en ciencias de la educación en la Universidad Católica. Bueno, yo decidí estudiar pedagogía después de un largo camino, no fue algo que yo decidiera al principio cuando salí del colegio. De alguna forma en pedagogía yo podía reunir todas las cosas que yo había estudiado, todas las cosas que a mí me apasionaban y ponerlo al servicio de otras personas. La verdad es que mis padres y mis amigos no se pusieron, pero se sorprendieron de que después de varios años de estudio todavía quisiera estudiar algo más. Y para mí fue súper importante darme cuenta de que yo no estaba renunciando a otras cosas, no estaba renunciando a la literatura o al arte o a los estudios sociológicos, sino que a través de la pedagogía yo podía integrar todas esas cosas en función de un beneficio mucho mayor para mí y para mis alumnos. De alguna manera los alumnos, los padres, las familias que hay detrás de cada niño depositan en uno una confianza que te hace vivir esta experiencia profesional con más rigor, con más pasión, con más profesionalismo para tratar de estar a la altura de esta confianza social que se deposita en uno. Hay niños que tienen más dificultades y que nos necesitan y que sin nosotros probablemente no logren desarrollar todo ese potencial. Entonces esa sensación es una motivación constante y que al momento en que da sus frutos, en que los niños avanzan en su aprendizaje, creo que es una satisfacción que pocas profesiones deben tener. Yo hoy día te invito a emprender un camino apasionante. Hay miles de niños que están esperando por gente como tú, que se la juegue, que se entregue con pasión, que se entregue con rigor por un trabajo que va a tener gratificaciones insospechadas para ti, para los niños y finalmente para todo el país. Porque hay miles de niños y jóvenes esperando a que los mires y a que trabajes con ellos, elige educar. ¡Gracias!